Ellos Trastornaron el Mundo Hola, mi nombre es Iliana Momani y hoy quiero contarles la historia del hermano Luis Ventura. Él llegó a nuestro grupo pequeño en enero del año 2021 y con él pronto empezamos a estudiar la Biblia. Por insistencia de nuestra hermana Rosita, ella nos dijo para poder iniciar el curso La Fe de Jesús con el hermano Luis. Al principio el hermano se mostraba un poco reacio a iniciar este curso, pero le comentamos que este curso traía hermosas verdades que él podría tener en su vida. Él nos dijo que él ya había estudiado la Biblia durante mucho tiempo porque él era evangélico. Pero la hermana Rosita insistió en que podamos tener este curso. En el momento en que esto se inició todavía estábamos en pandemia, así es que tuvimos que hacerlo de manera virtual, mediante llamadas telefónicas y mediante reuniones de sí. Cuando estábamos estudiando el curso, el hermano mostraba cierto rechazo, ciertas dudas en algunas verdades que íbamos viviendo. Y la palabra de Dios estaba siendo abierta ante sus ojos. Cuando terminamos el curso, que fue bastante rápido, ya que lo hacíamos todos los días, el hermano decidió que no quería bautizarse. Yo pude ver la tristeza en los ojos de la hermana Rosita, ya que ella es la que había insistido más en poder estudiar la Biblia. Ella decidió tener un curso bíblico más. A lo que el hermano Luis dijo que no le parecía una buena idea. La hermana, lo último que le dijo fue, crees de repente que estás rechazando mis palabras. Pero así como hemos leído, es la palabra de Dios la que habla a tu corazón. Después de ese episodio, el hermano Luis cayó enfermo. Y cuando estaba muy enfermo, nosotros continuamos orando por él en el grupo pequeño. La hermana Rosita nos comentó que había comunicado, se había comunicado con el hermano Luis. Y él le dijo que estaría dispuesto a estudiar mal. Ya para el mes de junio, nos comentó el hermano Luis que estábamos todos invitados a su boda. Él se iba a casar. Todos estuvimos contentos porque es un momento de alegría. Solo que él nos dijo, me voy a casar con Cristo. He decidido bautizarme en la iglesia. Estuvimos muy contentos. Él se bautizó en el mes de junio de 2021. Él entregó su corazón a Jesús. Y desde ese momento, su vida ha sido bendecida grandemente. Ha sentido la presencia de Dios en cada momento, en cada ámbito de su vida. Ahora él es parte activa de nuestro grupo pequeño. Y da gracias a que la hermana Rosita pudo insistir para que él pueda entender las hermosas verdades que están en él. Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo.